En el pueblo de Niana Lucía, los campanilleros por la madrugada Me despierto con su campanilla y con su guitarra me hace llorar Yo empiezo a cantar y al oírme todo un barillón que echan en la rama, se echan a volar Yo empiezo a cantar y al oírme todo un barillón que en la vida No me despierto con su guitarra me hace llorar Yo empiezo a cantar y al oírme todo un barillón que me hace llorar Pero el bebé da la limón, los perros caminan su lluvia, su sol Pero quiso vio que al momento de rabia muriera Que rico agua de viento nunca se acabó